¿Qué es el barco de Panorama Náutica? La respuesta es no. Como sabéis, en España los barcos se registran, cuando se venden en España, en la lista sexta o en la séptima. En la sexta está reservada para los barcos que se destinan a un fin mercantil, es decir, por una empresa o un empresario que lo alquila. Y en la lista séptima se registran los barcos que son privados. Para nosotros poder alquilar nuestro barco tendríamos que pasarlo a la lista sexta, porque si lo hiciéramos en la lista sexta haríamos un alquiler irregular. ¿Se puede hacer? ¿Se puede cambiar el barco de lista? Pues la respuesta es sí. En principio es un procedimiento bastante sencillo y lo que deberíamos hacer prácticamente es hacer una nueva inspección, es decir, una ITB del barco y con esto podríamos pasar a la lista sexta. Y después, en el momento en que dejamos de alquilarlo, podemos pasar de nuevo a la lista séptima, que como decía es un procedimiento sencillo y tampoco tiene muchas carestías. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que cambiar el barco de una lista privada, es decir, desde la lista séptima a la sexta, tiene también otras consecuencias, tanto de índole administrativo como de índole fiscal. Veamos primero las consecuencias que puede tener de índole administrativo. Como decía, los barcos de lista séptima son los que se destinan a fines lucrativos. ¿Ello qué significa? Que a partir de aquí, siempre que el barco sale a navegar, debía hacerlo cuando está alquilado. Bueno, sobre este tema, hay una cierta... Marina Mercante nunca ha sido muy claro, ¿no? Si nosotros podemos usar un barco de forma privada. Pero en principio, con la legislación en la mano, podríamos decir que no se puede, que el barco que está para alquiler, siempre que tiene que estar alquilado. Tener en cuenta que, en muchos casos, hay algunas capitanías que autorizan el uso de estos barcos privados de forma puntual. Es decir que, en principio, debíamos decir que administrativamente, ese barco no puede ser utilizado privadamente. O, para hacerlo, teníamos que tener esta autorización, que por lo general algunas capitanías lo hacen cuando se trata de veleros. Eso sería desde el punto de vista administrativo, ya que si lo hacemos, si estaríamos incumpliendo una norma administrativa, y esta conducta, este uso del barco de forma privada podría ser sancionable. Del punto de vista fiscal, también puede tener consecuencias. Respecto al IVA, evidentemente, si nosotros alquilamos el barco, se supone que, cuando cobremos por eso, tendríamos que aplicar el IVA a esos alquileres. Con lo cual, el armador, es decir, el propietario del barco, tendría que darse de alta para el IVA para poder liquidarlo y hacer las correspondientes declaraciones. Además de eso, eso puede tener una consecuencia muy importante, que luego, a la hora de transmitir el barco o desafectarlo, tendríamos que pagar el IVA sobre el casco, que esto es muy importante. También, esto tendría que tener consecuencias a la hora de pagar el IRPF. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros, a partir de esta actividad, estamos generando unos ciertos ingresos, y estos ingresos también tenemos que declararlos. Y podría tener algunas ciertas consecuencias si el barco también lo usamos de forma privada a la hora de que se nos compute esto como una retribución en especie que nos da la propia empresa o nosotros mismos al usar ese barco que está afectado en una actividad de forma privada. También podría tener unas consecuencias a nivel de la seguridad social. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos realizando una actividad mercantil, por lo que deberíamos que darnos de alta como autónomos en la seguridad social. Es decir, como decíamos, ¿en lista séptima se puede alquilar? No. ¿Pasar a la lista sexta se puede? Sí, es fácil. Sin embargo, os recomiendo que os analicéis bien las consecuencias que tendría esa actividad a nivel fiscal y a nivel administrativo como se explicaba antes. Por lo tanto, os recomiendo contratar a alguien que los asesore. Espero que os haya interesado y a navegar. Gracias.